Bueno, entonces vamos a iniciar la sesión. Yo inicié, ¿no? Sí. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Estamos hoy, 9 de octubre de 2019, damos inicio a la sesión número octava, sesión de la Comisión de Indivicia de Mercados y Comercio. Aquí en la sala de flores, 100 horas, yo las 10 horas con 9 minutos. 15 horas con 46 minutos. Voy a pedir a la secretaria, si nos puede hacer favor, de leer la voz en los días. Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Iniciamos con el inicio de asistencia. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. La ministra de la Torre Carrojal, presente. Norma del Carmen Orozco González, de México, de Gerameliano. Presente. Y María del Carmen Gallegos de la Morada. Sí, 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 sí. Le informo, presidente, que nos encontramos tres, de los círculos integrantes, abriendo el coro, damos continuidad a nuestra condición. El siguiente punto es la orden del día. Es el punto número uno, registro de asistencia y declaración del coro, punto adoptado. Y el segundo punto es la propuesta de la orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, solicitud del ciudadano Antonio López Padilla, y el actualmente titular del puesto número MC 001023, extensión, en el mercado centenario para hacer la concesión de derechos del mismo a su hijo, el ciudadano José Martín López Pérez. Punto número cuatro, solicitud del ciudadano José Luis López Pérez, actual titular de los derechos del puesto MC 000027, extensión, en el mercado centenario para hacer el cambio a favor de su hermano, Juan Manuel López Pérez, punto número cinco, punto dos, y punto número seis, captura. Quienes serían, pueden aprobar la orden del día, a favor de levantarse un día. Aprobado por día. Nos vamos al punto número tres, que es la solicitud del ciudadano Antonio López. Sí, bueno, como ya lo hemos visto, cada vez más personas tienen de forma regular, tener su permiso, su concesión, y están teniendo los derechos a un parqueado, el cual es guiado. En este caso, el señor Antonio López Padilla, que tiene que ceder a José Martín López Pérez, quien es rico, cumple con todos los requisitos, aquí traigo todos los papeles que se le piden, no tiene adeudos, tiene todo un rey, o sea, no hay problema de nada. Entonces, si lo podemos aprobar. Si está de acuerdo, que se apruebe este punto, por favor levantarse un mano. Aprobado por... Por alimidad. Por alimidad de los procesos. Ok, y el punto número cuatro, de igual manera, sería... Adelante, punto número cuatro, la misma posición. Es otra solicitud del ciudadano José Luis López Pérez para ceder los derechos de este local a su hermano Juan Manuel López Pérez, que también es otra persona que quiere estar en reinforma para poder seguir trabajando ya a su nombre local. Y lo cual, pues es bonito, los López tienen mucha familia en el mercado y hay como once zapaterines. Es curioso, ¿verdad? Y este, vamos a tomarnos una foto con el señor López, que todavía vive, con todos sus hijos, porque yo creo que esta tradición vale la pena, que es el testimonio. Pues sí, está bien. Sí, porque quien sea, bueno, arroba, es una persona. Arroba por la personalidad de los presentes. Y nos vamos a hacer un número cinco, que se apriera de tus varios. Sí, tengo un punto vario. Estamos por proponer, ya se mandó un oficio a todos los tratarios para hacer nuestra propuesta de que ellos realicen una tarde muerte. Se lo hicieron bien. No sé si algún día lo hicieron o hace muchos años lo hicieron, pero en este caso, pues es algo que estamos promoviendo para que ellos también formen parte de este festejo y sobre todo un día a tanta gente que ha dejado su vida ahí en el mercado. Porque curiosamente, pues ellos empiezan de dominos, pero pues ahí dejaron su vida. ¿Nos ocurre? ¿No? Esa la salida de su vida. ¿Verdad? Entonces, es increíble esto. Y la otra es, el que vamos a, también a proponer para el mes de noviembre, una galería de fotos. Pues si ustedes tienen fotos del mercado, cualquier documento que pueda ser evidencia, lo requerimos nosotros para tenerlo ahí en el museo. Y esto nos va a dar pie al libro que tenemos también que dice de la historia del mercado. Entonces, esto sería como punto, punto barrio. Y también, bueno, ya muy, muy para que ellos vivan una fiesta, pues ya estamos previniendo como quien dice una posada maldena. De todos estos, ya se les dio un documento para que ellos en su aspecto lo vayan leyendo y que se vayan conviviendo con estas actividades y haciendo sus comités para si ellos quieren realizar el altar de muertos y la fotografía y la posada sean más fáciles. Es muy bien. Entonces, nada más, lo manejamos entonces como un punto barrio. Sí. Es como una información de las actividades que se están promoviendo en el mercado que es parte de la visibilidad de ellos y de lo que nosotros podemos hacer. Muy bien. Y el punto número 6, ¿qué se refiere a la traducción? Sí, ya, sin ya felicitar a las dos personas que ya van a poder, esperemos, tener este permiso legalizado para que ellos puedan seguir trabajando. Y ojalá que también podamos ir a visitar el altar de muertos. Imagínense que los del mercado realicen el altar de muertos. ¿Qué hermoso va a estar? Pues, muchas gracias y si alguno de los que nos escuchan nos ve, tiene fotos, tiene algo que contar del mercado, pues nos interesa mucho que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias. ¿Estamos por terminadas? Sí, siempre las 15 horas con 52 minutos se da por terminar. la octava sesión de la Comisión Edilicia de Mercados y Comercio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.